Hola a todos y todas, hoy os traigo el Bullet Journal del mes de junio y vamos con el vídeo. Bueno, aquí veis el Bullet Journal, vamos a hacer primero un repaso como siempre por el mes de mayo, que bueno, ves los que me han quedado pendientes, todos estos, solo añadí un libro que quería y bueno, ves que cambio el formato de los libros que entran, que lo he hecho así con este cuadro, poniendo el título, cuánto me costó y si era en físico o en digital, lo podéis ver mejor y luego lo puse de colores y en libros que salen, hice algo parecido, puse el título, si era en físico o en digital y las páginas que tenía y también puse colores. Bueno, estamos, lo estoy grabando esto a día 24, no creo que termine ningún libro más ni que me entren más, pero bueno. Luego tenemos el avance de salas, que veis que he terminado con 28 puntos, ya que leí un segundo libro, un libro final y otro segundo libro, aquí veis los puntos húmedos. Y el avance de salas, que para este mes de junio va a cambiar el formato en que lo hago, pero bueno, es también dos días que no leí más de 50 páginas, que leí uno 16 y otro 20, lo podéis ver ahí. Luego los retos de mayo, que tenía el Baraya to Read a Zone, que era terminar una saga y terminé por fin Mr. Mercedes y luego en el Thriller Challenge, que era un libro de un autor de tu país, pues leí Ante el Abismo de Daniel Sene. Luego en el Sprint a Zone Nature, no hice el Challenge en general, pero sí que hice de los cuatro premisas, hice tres, el animal, que leí Tierra y el sapo, una planta, que leí Silver Bill, Victoria Álvarez, le aparecían en la portada a plantas. Y luego un viaje destino ante el abismo de Daniel Sene. Luego el Pokémon Read a Zone, veis que decía aquí mínimo terminar dos libros, evidentemente lo conseguí a principios de mes. Luego el reto de 24 horas, leí bastantes tandas libros, aquí los podéis ver colorearos. Y luego en las medallas que se podían conseguir, solo me faltaron dos por conseguir, que fue el arco iris, que era LGTBIQ+, y demás. Y me faltó un libro abandonado que no he leído. Bueno, aquí veis maratones, sabéis que llevaba meses haciendo un formato parecido a este, pero he decidido cambiarlo. Y lo he empezado a poner así, ya que me parece un poco más elaborado. Y podéis ver más maratones que han cambiado. Y bueno, empezamos con junio, que color naranja, veranito, sol, demás. Y verano y libertad, ya que entramos en plena fase 2 en Asturias y en junio entraremos ya en fase 3. Y bueno, aquí veis que he cambiado el TBR, puesto aquí todos los libros que quiero leer. No que los vaya a terminar, sino los que estaré leyendo. Y cuando los vaya terminando, pues los iré pintando de algún color o todavía no sé qué haré. Luego los libros que quiero, que lo dejo así, todavía no sé muy bien qué haré. Luego los libros que entran y los libros leídos, parecido al mes pasado. Que veáis un poco como queda así. Aquí, quedaría algo parecido. Luego tenemos el avance de sagas, que lo he cambiado. He puesto aquí las premisas, con cuántos puntos empiezo el mes y me voy a exponer en cada cuadrito el título. Si es comienzo, continuación o fin de saga. Y aquí los puntos que suman o restan. Luego el Page Tracker, que yo os dije que iba a cambiar. He puesto todos estos cuadrados, uno por cada día, que pondré en la parte de abajo el número del día que sea. Y arriba las páginas que haya leído. Y luego he añadido esto, que no lo tenía dos meses, que es para sumar el total de páginas que leeré ese mes. Y aquí, pues para leer más de 50 páginas al día. Luego tenemos los retos de junio. Puedes ver el del Valle de Tribuidazón, que es un libro con cualquier tipo de diversidad. Aquí abajo pone el título y lo colorearé cuando lo tenga. Y en Cider Challenge, que es un libro basado en hechos reales, pondré el título de abajo y también lo colorearé. Y bueno, este mes estaré participando en el Malverloidazón. Aquí he apuntado cuántos puntos tenía en el anterior, ya que va a hacer falta. Y bueno, aquí tengo todas las premisas, son candados que hay que ir desbloqueando. Y los puntos que podía escanjear del anterior Malverloidazón. Si me acuerdo y si no me lo decía, se los dejaré aquí abajo, en la cajita de descripción, el link al vídeo de María Ángeles. Para que lo podáis ver. Y bueno, hasta aquí. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, se suscribís a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.